Hola gente, aquí seguimos en Resident Evil 5, este sería el capítulo 2-2 Recuerda que tenemos en el canal el capítulo completo el 1, el capítulo completo 2-1 y ahora sigue el capítulo 2-2 Así que sin más empecemos con este video Antes de empezar este 2-2, mira que buena pantalla plana, tienen aquí muy fuerte y todo ¡Uff! ¡Uff! ¡Oh, la quebré! Sorry, perro, ¿qué haces tel al compa, ma? Ay, ya no voy a curarla ahora Ay, bomba, 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 bomba Perros, 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 perros ¿Eso hay una hiena, perro? ¿Eso hay una hiena, ma? Sua, hay perros en dos lados, hay un montón de perros, ma Me está agarrando a la I.C. y no es el perro, el otro que me agarró a la I.C. Bien, 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 bien. Ay... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Sigue vivo el malparedo? Sí, man. ¡Ay, santo perro! No estoy muriendo, man. Qué buena forma de empezar el... ...juego con... ...pero la bomba de la... ...pero es que le aventamos justo con el bicho. Ah, ah, ah. Atrás, atrás, atrás. ¡Para atrás, atrás! Uy, man. No, no, man. Esto ya es hora de usar lo que digas. Quítate, maldito perro. ¡Sigue vivo! Mechalleta. ¡Ah, hay un Mike arriba, güeyón! ¿Qué hice, perro? ¡Oh, my God! ¡Más, agárra ese bicho que vuela! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Tengo balas! ¡Voy! ¡ scooter, voy! ¡Voy! ¡Muchas! ¡Muchas, aquí me ha... ¡Oh, man! ¡Eh, este, man! ¡Oh, Dios! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muchas, chuta! ¿Y se puede brincar? ¿Se puede brincar entre cajones? Sí. ¡Muchas! ¿Es posible jump? Sí. Sí. Oro Ok, eso va a dar un toque, entonces Abajo eso se ve cerrado Madre, no hay nada más así Como cosa para ver, no, no hay nada Solo vamos a mandarse Vámonos Ay, Dios mío, uy, madre No, me reventaron la madre Vuelta en celeste, madre, hijo de puta Fue como así, hijo de puta, madre Sí, me tiran el banano ¿Qué es eso? Oye, oro Madre, diga, agarré Las hierbas que sí tenga Para curarse ¿Cuál es mejor? La verde-verde, nada más, ¿verdad? La verde-verde no lo cura todo ¿No? Sí, casi Todo La verde-roja sí es un Y el spray también, ¿verdad? El spray es un full Down Ok, para bajar GPS no disponible O sea, no tenemos mapa ¿Qué es esto que está aquí, no, eh? Una luz Una linterna Ah, qué lindo, ah Ve, ahí hay planta O sea, para ver si combino No puedo combinar O sea, o la linterna O la recoge o dispara Así está la cosa Ajá, exacto Tiene Suave, suave, suave No, pero está vivo, tío ¿Por qué está? Ahí, 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 ahí Ay, parido, siguen vivos, ¿es en serio? Atrás Sí Uy, ma, ¿qué se parece? Ah Aquí hay una bala, pero En la incendiaria Uy Debería liberarse Es incendiaria Uy, aquí está el otro Mae Uy Debería liberarse Tirar Vienen, 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 vienen Ay, este Mae Mae, 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 mae Estoy aquí en la papa Uy, mae Man, mae Está en el piso Ok, y ahora Bien, va Mae, eso Eso va a abrirlo por los dos lados Solo abre por un lado No sé Dele, dele a ver si puede abrir Supongo que esa es la que Dele a ver Ok, genial Dele, 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 dele Pase apenas Este abierto Rápido, rápido, rápido Rápido Listo, listo, listo Listo Porque esta Ahora está súper abierta Mae Ok Por ahora sí, nivel 4 Sí No más que vienen O sea No hay más que tener pistola Para bajarme Para bajarme a los maes Que están arriba Voy, 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 voy Ay, mae Me están agarrando Voy A la vista Oh, man Este carepinche Hasta la vista, baby Aquí hay mae abajo Que está Mae Están en el Ajá Están en el suelo Ya se los puede hacer El stop Sí Listo Uno Y sigue Puta Puta Estoy cambiando Ya no me lo tengo Voy, mae Voy, mae Voy, mae Está ayudando, mae Voy Voy, voy, voy Voy, voy Voy con granada, mae Estudiaria Sí 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 Sí, ya voy, mae Aquí, ahí Hay de rifle, por cierto Sí, ya lo vi Listo Listo Entraba en equipo Y vuela grandísimo Listo Listo Listo, aquí Vamos a Vamos a Ya ahora Este mal Me ha ido arriba Me voy a bajar Me voy a bajar Jale Escopeta Jale Hecho Vamos a seguir arriba Escopeta Escopeta Jale Ya Listo me queda una puta bala Agárremete ahora que están aquí Estoy sin vida Yo voy a agarrar una de estas No hombre, chiquitillo Esa, 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 esa Mientras tonto Mientras tonto Para ver que más hay por aquí Aquí hay algo Aquí adentro una flash granate Ahí hay una flash granate No, no, la agarró que adentro Creo que nada más Vamos subiendo entonces Ahí está Ahí hay barriles, ahí hay barriles Shotgun Bueno Es por aquí, ¿verdad? Por el sol tengo que parir por el otro lado que hay Sí, aquí... Lo mismo es un cruce De lado a lado Entonces... Ahora, esta vara Que hay que subirla o qué? Mmm... No sé que era para protegerse de los maes ¿Será? No... Ah bueno, aquí están hasta todas las escaleras Ya lo vi Están aquí al frente Qué lindo, disparé Una hierba Una hierba Aquí hay otro cofre Y otro barril Voy a ir Dejando... Ok, 20 ya tengo Ok... Aquí arriba hay más cosas. Sí, aquí arriba hay un montón más. Y esta hora parece que íbamos para adentro, pero no sé si... Todavía no. Yo todavía no. Necesitemos... Necesitemos... Cuidado con la culebra, perro. Qué lloro. ¿Dónde la vio? ¿Dónde la vio? No, no, es que después viene a ser la culebra como la has pasado. Cuchina de culebra. Va, ocuparemos. Viene aquí, aquí. Uff, vine a ver y le saqué la caca. Va a caer a este lado. No, aquí viene. ¿Qué fue eso? Hombre, entonces de este otro lado es otra cosa. El mismo paso es por aquí. El mismo paso es por aquí. Me cargue, ma. Ajá. Ve, 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 con el rifle, porque eso no va a seguir en el de rango. Ve, 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 con el rifle, porque eso no va a seguir en el de rango. No. V Lo malo es. Lo malo es que literalmente me lo levanta y es solo con la mira, ma... Y es bien complicado de manejar. Oro. Y ya, ¿verdad? Que no hay nada más. No. Vamos. O sea, voy a... voy a... de una vez. Estás listo para la guerra una vez. Mada, hay que hacer curarse, ¿no? No, no, no. Curarme no. Tener todas las balas. Tener las balas listas. ¡Guau! Se hizo la luz. Ve, madre. No tenía que estar jalando la luz. Al final, para todo. Aquí hay rifle. El rifle, genial. Allá hay una... ...guerra abajo. ¿Sabes cómo estamos? Pásenla para combinarla. Sí, pásenla para combinarla. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y es aquí, ajá. Ya llegamos. ¡Hola, papá! Qué bueno los trajes también se reflejan en las películas, ¿verdad? En las animaciones. Sí, sí, sí. Que no es solo con el traje normal. ¡Uhh! Estamos ahí, Evie. Dos contra uno, perro. Toma ahí. ¿Una cegadora? O... lacrimógeno ¡Santo padre! ¿Quién sabe ahora? ¡Ay, Dios mío! ¡Que se mueva! No lo sé Un nuevo aliado del Mario, ¿no? No, 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 no. ¡Jalo! ¡Vámonos! ¡Agarve, agarve todo lo que pueda, Chris! La documentación. ¡Mira esto! ¡Uff! ¡Interesatísimo! ¡Qué barbaros! Todo lo entendí Un test case Ahí hay balas de handgun ¡Ay su puta madre! ¡Agárralos! ¡Agárralos! Ahí hay otro... Ahí hay otro diamante, man Para que le dispare A ver con el rifle Por aquí, aquí está, por aquí ¿Lo vio? Ya lo vi Ya le di, ahí se cayó, ya lo vi Aquí es para subir juntos, eso es lo que tú sabes antes de subir por ahí ¡Maja! Espérense que... ¡Uy! ¡Maja! ¡Me pegaron el mergazo! ¡Maja! 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 Ahí viene un mal que te va a bajar ¡Maja! Se sigue cargando el front ¡Mira! 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 No, tiene otro mal allá con... Tiene dinamita ¡Ay! Tiene granada, este carepicha No... ¡Maja! ... Dego 1 Lme 2 ¡Mira!aaa! ¡Ah! ¡Mira! aquí atrás se están mirando, madre madre, yo tiré la... me agarro, me agarro, me agarro, me agarro, me agarro, me agarro, no tengo nada de vida acá está el dragón, a ver si se murió listo, oro y ya me dejó posturarme pero ya, digamos venga, venga, posturarnos juntos madre, déjeme con el rifle a ver si me bajo no, a ese madre que está allá arriba acá hay dos comuns y ese fue hecho, para recargar aquí hay otro madre con... allá hay otro, sí yo le voy a partir el madre tome, me lo explote bien pegado madre, ¿es diamante? no, no lo he agarro todavía ¿dónde estaba? debe estar aquí debe estar aquí no estaba, yo creo que está arriba, ¿no? sí, ha querido un assist no hay un golpe ok, vamos dale ha venido, ha venido, ha venido ha venido ok, ahí hay varias amistalladoras y... ¡oh! diamante listo voy bajando qué maldito qué maldito madre maldito ahí, chocó gracias Gracias ¿Escopeta? Ajá Escucho otro, madre ¿Usted no tiene que seguir por ahí arriba? No, ahí viene Seguís por aquí, madre A ver ¿Escopeta? ¿Escopeta? Sí Bueno, pero mejor tratar de hacer así Aunque yo creo que nos han dado Buenas balas Y hemos estado al Como al borde de las balas Ahí hay uno Se jugó solo el madre Lo jugó solo el madre Sí, lo jugó solo el madre ¿Solo? Ese era el último ¿Será que subamos? Sí, ya sí Aquí llegamos a la hora Se puede subir Empujar, dice Terminar Ok, empujar Aquí se empuja a este lado Ah, ok Dice Una cinemática nada más para Ok, una hand grenade Ok, una hand grenade Ok, escopeta Listo Agarro ese arma desde ahora Eh, ¿qué hacemos con esa? Ok, yo tengo, yo tengo espacio Yo tengo espacio, yo tengo espacio Sí, yo tengo espacio Ok, yo... Yo... Lo que tengo es un rifle Y no tengo balas Pero lo demás estoy bien Yo tengo cinco hand grenades O sea, apenas vengo a otra horda de esos Uy puta, cinco hand grenades es demasiado Digamos Hay que... Darle eso en la cama Madre, hay... Hay algunos... Unos barriles ahí, por si acaso Atrás hay unos barriles... Uy, ¿qué es eso? Madre, suena voz Suena voz Ay, madre Los barriles Otro, ok Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez ¿Qué significa esto? No sé, pero yo para atrás de cobre esos barriles Madre, ¿qué significa esto? No sé No sé Pero estamos encerrados, digamos Me lo palmaron ahí Al suave, se palmó solo ¿Qué se me venía en fuerza? Dicen... Oh, ok, suave ¿Qué está pasando aquí, señor García? Me, madre Hay una araña gigantesca, perro Sí, ahí tiene Hand grenade Hand grenade, perro, vuelco a la escopeta Es como una larva Uy, no, es como una larva Uy, véalo, es gigante Es como un murciélabe Es un pejelagarto volador, perro Es un pejelagarto volador, perro Es un pejelagarto volador, perro No, yo no sé, pero sí Voy con una escopeta, madre No, pero en realidad voy con la metralleta Primero voy con la metralleta, bájala Me lo hago con este, madre Este, este maes y este maes de cara La amenita Listo, 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 listo Ahí está la grané, ahí está la grané Ahí está la grané Mira, se me sacaron las balas, güey Sí, le apie, le apie otra Madre, esa parte roja será su punto débil o no? No tendrá el punto débil? No, no sé Pero sabes que yo estoy del otro lado del bicho, pero no Yo siento que la parte roja, la parte roja del maes La parte detrás de la cola es su punto débil Uy, me partió la mandrina en gajos Hombre, a mí me dejó pero horrible Ahí está, ahí está, ahí está la granada, la granada Bien pegado Madre, apena Madre, qué bueno eso, qué bueno eso, la otra granada A mí se me hace que esa es la parte de la bicha, madre La cola esta Ve, ahí sí he pegado uno bien duro En la parte roja hay que pegarle, madre Hay que irse para... Hay que mover A otros lados Aquí hay unas minas, man Son minas Son minas Suave Tengo unas minas de proximidad Suave tú aquí Bueno, aquí las paredes Madre, estoy agarrando unas balas de mano porque me necesito Y ocupo curarme, no sé si quieren meterse aquí Voy, 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 voy Yo estoy pidiendo una bomba de proximidad a la lucha esta Para que acerque, vengase para acá, madre Es que, madre, aquí yo estoy cubierto, madre Vengase para acá F, 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 F Vengase para acá, es que no, madre, necesito curar el... Venga, 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 venga Venga, venga, venga Madre, se tiene cura ahí, trae Se va a disparar, se va a disparar Se va a disparar, se va a disparar Santa Claus Es que es el orden que vincó las minas, madre Ah, me partió la gente Madre, venga, venga Sí, 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 voy, 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 voy Para usarla, para usarla Venga, 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 venga Eh, eh, ya crees aquí Voy, voy, voy para otro lado, perro, a coger Es que aquí hay bombas de proximidad que le puedo poner al bicho, madre Qué luchazo, madre Madre, venga Madre, he hecho, voy a poner una aquí Madre, aquí puse una Y aquí puse otra, no, son espacios abiertos, madre Ok, voy, voy a coger la parte ya, voy a coger la parte ya, allá voy, madre Ya voy llegando Voy a coger la parte, nada más Madre, 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 madre Madre, 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 madre Madre, 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 madre 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 Madre, 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 madre Madre, 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 madre Debajo hay una de shotgun y aquí están las minas ¿Dónde están las shotguns? Aquí están, aquí están A la par de la carga Bien, bien, bien Rebota el cuchillo Es que esa es la parte roja, perro Aquí está la otra mina, aquí está la otra mina Bien pegado Ahora es que Magrito y yo acabo Colacola, colacola A modo pistola, listo Tiene una granada cerradora Uy, la granada cerradora sigue un montón aquí Voy La granada cerradora es que la mandorina en cada dos ojos Viene para mí, viene para mí Viene para mí Ufff Ah mae, estas minas Estas minas, va a agarrar una Va a agarrarlas Venga, 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 venga Si, si, si Jogamos una a la vez Este mae, esta a la parte Este mae esta de la parte Siste Mae, mae, me voy a morir aquí Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Ahí esta Cúrese, 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 cúrese Díselo, díselo, díselo Díselo, díselo Díselo, díselo Te palmo aquí, este cae el gorro Má, le vacié toda la mini, mi amor Ahora si otra vez aquí en el abierto Voy a poner la mini, mi amor Má, este hijo de puta Metele habladísimo, mi amor Tú para atrás Má, aquí la puse, aquí la puse Voy para atrás Má, solo tengo balas de rifle, man Má, se más se cae Y la cuchilla y la cola, man Estoy seguro Yo no tengo nada, man Uff, me salve por un milagro, perro Ay, corre, corre, corre Bien, me esquive, primera vez en mi vida esquive a este carepincha Si, no me queda nada, man Todo explotado, bien, bien, vamos Bien, bien, se murió un hijo de puta, man Uff Si Ma No, es un voz continua, oí Si, no, no hacen mal parido Si, no, hay que palmarse, ma Tome, vamos Menos de semana no se de que se haya muerto en realidad, solo se cayó No, solo se cayó por eso Ay no, yo no Vamos a ver qué pasa, ok listo Ok listo Wow, sabes si me ganó imprecisión Si, y al final yo creo que está soltando demasiadas balas Yo creo que voy a dejarlo hasta aquí, este juego hoy Fueron 50 minutos pero muy extremos Sí, qué bueno, este boss está de sucio Sí, este boss muy bueno Ok gente, nos vemos en el siguiente video, bye, espero que les haya gustado este, bye